Hola Andrea, muy feliz cumpleaños y este es el reinado de las taurinas, podríamos decir. Ayer, yo, hoy, usted, feliz cumpleaños. Mañana Pablo Marcosky, ¿no? Sí, efectivamente. Seguimos de cumpleaños. Reinado de los taurinos, entonces, muchísimas gracias, la dejo descansar, vaya a festejar su cumpleaños. Gracias, un beso, chao. Bueno, vamos a dar inicio de esta manera al noticiero central de CN23 y lo hacemos como siempre, con la tapa. Aeroparque, detienen a seis abrevalijas, lo decidió el juez Ariel Lijo luego de una denuncia del titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Lanzan la alianza Frente Unen. Está prevista para las siete de la tarde, pero no sin polémicas.